¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabes, si tú gustas mi video, suscríbete y el canal siempre es ATP Apto Todo Público. Bueno, hoy les traigo un video que salió así, medio de casualidad. Resulta que recibo un mensaje, estaba yo subido acá en el techo de mi casa, estaba arreglando el techo, y recibo para un momento a descansar y miro los mensajes, los comentarios. Y había un comentario de una persona que me decía que había agarrado un ventilador de estos chinos que venden, en las casas chinas, estos ventiladores así, son todos de plástico, sin protector. Me decía que lo había hecho girar y había tocado acá el contacto de donde se alimenta, y que le había dado una buena descarga. Y bueno, la verdad que después que leí el mensaje me quedé pensando, dije, bueno, lo tengo que probar, como yo tengo uno, enseguida dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. Bueno, vine, le puse el tester y lo hice girar, y ahí vi que generaba, entonces agarré y dije, bueno, a ver, me voy a poner a hacer un par de pruebas. Acá, como verán, atrás ya está el viento artesanal. La verdad que resultó ser un aerogenerador inesperado, ya está hecho, no hay que hacer nada. Así como está, ya lo podés usar. No es un gran productor de electricidad, ya lo van a ver ahora en las pruebas, pero digamos que mucha gente a veces me dice que no tiene lugar, que no tiene espacio para hacer pruebas, que les gustan las cosas que yo hago, pero que no las pueden hacer. Bueno, esto, si tenés uno de estos, o te lo podés comprar, lo podés poner en el balcón, y tener un aerogenerador no es gran cosa, pero bueno, ahora lo van a ver, y ya lo tendrías ahí armado sin hacer nada, no hay que hacer nada. Así que, bastante divertido, didáctico, para el que se quiera iniciar en todo esto de electricidad, o hacer pruebas, ahora yo les voy a mostrar todo lo que hice, y bueno, espero que les sea de utilidad. Vamos con las pruebas. Bueno, la primera prueba fue conectarle, ahí en la salida de la alimentación, en el tester, poner el tester en alterna, a ver, ahí sí se ve, sí, ahí está, acá está marcando en alterna, en 200 volt de alterna, y hacerlo girar con la mano, a ver qué pasaba. Y fíjense que, con muy pocas revoluciones, llega hasta 30 volt, inclusive más. Así que, efectivamente, sirve como aerogenerador. Bueno, la segunda prueba fue básicamente igual que la primera, la única diferencia es que en vez de girarlo con la mano, puse el viento artesanal, lo activé, y quería ver a cuánto era lo máximo que llegaba. Así que, lo vamos a encender, enseguida arranca, arranca solo, no necesita darle ningún impulso, perdonado, y fíjense que enseguida ya llegó a 100 volt. 100, 102, 101, pero 100 volt, enseguida, a ver, vamos a tenerlo un poco con las manos. Lo único que está hecho es, ahí, acá lo pueden ver, la salida de, que vendría a ser la entrada de tensión, acá le enchufé el tester, cocodrilo, cocodrilo, directo al tester. Lo que voy a hacer, lo voy a detener con la mano, y así vemos cómo baja la tensión. Ahí está, se lo suelto, y ahí otra vez, enseguida lo genera. Bueno, la tercera prueba consistió en conectarle esta lámpara, que ustedes pueden ver, es de 220 volt, de 3000K, 4 watts, ahí dice 4 watts, directa, sin sacar el tester, a ver qué es lo que pasaba y cuánto caía la tensión, y sí, tenía la suerte de que la encendiera. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, acá está la lámpara conectada, ahí la puse en el soporte, ahí se puede ver un poco mejor. Así que bueno, vamos a encender, y vamos a ver si, a encender el viento artesanal, para que mueva el ventilador, y vamos a ver cuánto nos marca el tester, y sí, enciende la lámpara. Bueno, ahí como podrán ver, cayó un montón la tensión, pero la lámpara la enciende, no la enciende a todo su esplendor, pero sí, la enciende, la enciende bastante. Vamos a probar qué pasa si cambiamos la lámpara, y ponemos esta, que es de un poco más de potencia, esta de 7W, a ver si también me la enciende o se queda apagada. Ahí como verán, al desconectarla, enseguida subió la tensión. Y bueno, no, esta no, esta, a ver si lo llegan a apreciar ahí, parpadea. Parpadea constantemente, esta es más potente, y fíjense cómo hace la tensión. Así que no, tiene que ser de 4W, como mucho. Así que bueno, volvemos a poner la de 4W. Y lo que vamos a hacer ahora, es la misma prueba que hicimos antes, vamos a detener el ventilador, a ver qué es lo que pasa. Lo que me gusta de esto es que son muy pocas revoluciones. Bueno, en este punto ya estaba bastante entusiasmado con las pruebas, así que dije, bueno, voy a pasar a hacer pruebas con continuo, así que a la salida del ventilador, le enchufé. A ver, vamos a mostrar todo el cable para que se vea bien. Acá está el interruptor de encendido que trae, y ahí viene el ventilador. Está acá en esta madera porque, se los voy a mostrar, porque viene con una pinza, entonces para poderlo sostener, que no se me caiga, lo agarré a esa madera. Ahí tenemos un capacitor que es de, a ver, 470 micro por 250 volt. Acuérdense que, ahí está, 470 micro por 250 volt. Acuérdense que antes llegó a 100 volt, así que hay que poner un capacitor bien grande. Ahí está conectado, como podrán ver. Y la salida de continua al tester, y ahora el tester está configurado en continua. Así que vamos a encenderlo, y vamos a ver a cuánto llega. Ahí se está cargando el capacitor. Tiene que llegar un poco más de 100. 105, 107, 108, 110. Esto tengan cuidado si lo hacen al manipular el capacitor, que ya con esta tensión les puede dar una linda descarga. Bueno, llegó a 120 volt, y sigue todavía un poco más. Bueno, en este momento yo agarré y dije, bueno, ¿qué puedo llegar a hacer con esta corriente? Y bueno, lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, a ustedes y a mí y a todos nos gustaría poder cargar una batería. Así que vamos a ver qué pasa si le conectamos la batería si la carga. Bueno, acá tengo armada la maqueta, acá está el tester que usamos de voltímetro. Y para poder medir la corriente con precisión tuve que recurrir a un tester viejo, porque estos testers chinos a veces no son muy precisos, les cuesta medir cuando es una corriente muy chica. Bueno, la salida del ventilador, ventilador y generador, como habíamos visto, tiene conectada, acá está, a la salida, va al puente de diodos, del puente de diodos va al capacitor, que es este que está acá, y eso va directamente en paralelo a la batería. Y intercalado, bueno, está el tester como voltímetro y este como amperímetro. Así que vamos a encenderlo y vamos a ver qué es lo que pasa, cuánto es la corriente de carga. Ahí arrancó, ahí ya empezó a cargar un poco, ya subió el voltaje, y ahí tenemos que la corriente de carga se fijó en 11.4 miliamperes, 11.3, ahí está, .3, .4, está ahí. Como verán es una corriente de carga muy, pero muy chica, o sea que esta batería que es de 7A tardaría un montón en cargarla. Vamos a detenerlo con la mano, como hicimos antes, lo detenemos. Enseguida cae la corriente, la tensión, ahí lo habilitamos otra vez y sube. Esto es para demostrar que lo estamos haciendo con las generaciones con el mismo ventilador. Bueno, ahí vieron las pruebas, es para entretenerse un rato, para hacer un montón de pruebas. De hecho, después hay una prueba más que yo no hice, que aprovechando que el capacitor se carga dentro de todo bastante rápido, probé de hacer una descarga por pulso sobre la batería y aumentaba la corriente. Son pulsos de más o menos 30 miliamperes, el pulso más grande llegó a 66 miliamperes. Pero bueno, tenés que hacer un circuito para hacer esa descarga y ese circuito te consume algo de corriente, así que disminuyo todavía más la generación. Así que, pero bueno, si alguien quiere hacer más experimentos o probar de poner otro en paralelo para generar un poco más de corriente, para sumar la corriente, se pueden hacer un par de pruebas más. No sé si ustedes vieron que variaba mucho la tensión en la batería. Bueno, es más, parece un capacitor. Da la sensación como que la está cargando rápido, pero no, en realidad la batería está muerta. Es una batería que está al 20 o al 30%. Nada más. Así que bueno, le quiero agradecer al suscriptor que me dijo esto. No voy a decir el nombre porque tal vez no quiere que lo nombren. Que nos dio esta idea. Que bueno, en un momento de corte de luz, un día lo ponés en la ventana y si hay un poco de viento, una luz podés prender. Así que para mí es muy válido. Me gustó y que no hay que hacer nada. Tal vez haya que reforzarlo un poco porque bueno, no son gran cosas las paletas. Y no creo que aguante estar al antemperie. Yo creo que el sol o si le entra agua acá está todo abierto. Enseguida se arruinaría. Así que digamos que más que nada experimental para divertirse un rato. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Que lo puedan, el que tiene uno lo puede hacer. Antes me acuerdo que te los regalaban, no salían nada. Ahora, por lo menos acá en Argentina salen bastante caros. Así que bueno. Pero bueno, ahora los van a empezar a vender como ventilador generador. Le van a agregar un ítem más que hace. Te lo van a vender con una lamparita, con un porta de lámpara. Y te lo van a cobrar más caro todavía, por mi culpa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y como siempre nos vemos en el próximo video.